En relación con el comunicado 129 de la Secretaría de Educación Pública del viernes 29 de mayo, en el que informa la suspensión indefinida del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, con motivo de nuevos elementos a considerar, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación exige al gobierno federal dejar sin efectos la suspensión indefinida porque atentan contra el artículo tercero constitucional. Además, manifestaron lo siguiente, que esta decisión atenta contra el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias, así como de los lineamientos para regular los procesos de evaluación del servicio profesional docente, del programa de mediano plazo para la evaluación del servicio profesional docente 2015-2020 y del calendario de evaluaciones 2015. Además, que de acuerdo con lo previsto en la Constitución y las leyes de la materia, así como los lineamientos y criterios técnicos establecidos, el INE ha revisado y aprobado todos los elementos de evaluación que son necesarios para la realización adecuada de los procesos de ingreso, promoción y permanencia del servicio profesional docente. Que esta decisión es contraria al interés superior de la niñez mexicana, al no garantizar el derecho a la educación de calidad, que no solo está establecido en nuestro ordenamiento constitucional, sino también en los distintos tratados y convenios internacionales que ha celebrado el Estado mexicano. Que las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación obligatoria de México no podrían iniciar el próximo ciclo escolar con los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley. Que las fechas establecidas en el calendario para la realización de los procesos de ingreso, promoción y permanencia fueron cuidadosamente consultadas y acordadas explícitamente con las autoridades educativas competentes, a efecto de no entorpecer las jornadas cívicas propias de la vida pública nacional, por lo que no existe razón alguna de esta naturaleza que justifique dicha suspensión. Además, que se tenta contra el derecho de casi 400.000 mexicanos entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo, docentes en servicio que buscan legítimamente una promoción como director, supervisor o asesor técnico-pedagógico, así como docentes interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas de mejora como para acceder a incentivos que reconozcan sus méritos. Con base en lo anterior, expuesto y por considerar que no existe una justificación alguna, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, conmina al Gobierno de la República, para que deje sin efectos la decisión de suspensión indefinida, anunciada y observe los mandatos que la ley establece para llevar a cabo los procesos de ingreso, promoción y permanencia del servicio profesional docente, de acuerdo con el calendario establecido. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.